Es un perrito, es un perrito. ¡Pluto! No, otro. ¡Snoop! Es más actual, más actual. ¡Hala! Ahí me complicas, ¿ah? ¡Corta! Este, no... ¡Córtale, córtale, córtele! ¡Ya! ¡Tofi, Tofi! ¡Sábado! ¿Después de sábado qué sigue? ¿Cómo? Después de sábado... ¡Domi, Domi, Domi! Ya, con esa primera sílaba. ¡Domilu, Domi, Lini! ¡No! ¡Domingo! ¡No! ¡Chel! ¡Tó, to, toque! ¡Diga, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Toco, toque, taca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí lo dijo! ¡Doki, toque, toque! ¡Sí, sí! ¡Doki, Doki, vamos! ¡Siguiente! ¡Ya! ¿Qué cosa es la Barbie para jugar? ¡Eh, Kane! ¡Vestido! ¡No, qué cosa es! ¡Ay, muñeco! A ver, chicos, este... ¡Doki, Doki no debería valer porque Michelle está soplando desde... Desde hace... Se sopló 40 veces. Si quieren, hágame caso. Si no, la verdad que ya no voy a insistir. ¡Increíble! A ver, Michelle se acerca... Michelle se acerca al micrófono. ¿Listos? ¿Listos? Fue muy alevoso. Sergi, lo que pasa es que se me está acusando de algo y yo sí debo reconocer Pipi para que tú veas mi sinceridad. Obviamente estaba tratando... Pero no sabía el nombre exactamente pero sí gritaba oki, oki, doki, lo que sea. Pero sí te voy a decir una cosa, Pipi. En este juego no todos van a tener las agallas de decir que están soplando como yo. Porque he visto varios retadores soplando pero yo he tratado de decirle a mi pobre compañero que no sabía. Es la verdad. Bueno, que producción determine qué se hace. Muy bien, soy Fer. ¡Felicitaciones! Pero es la verdad. ¡Vamos con los retadores! ¡Tres, dos, uno, va!